También quisiera recordar, Presidente, que hay otros programas que son muy importantes en este sector. Tenemos los bootcamps, que son cursos virtuales abiertos. En el departamento hay ya 1.607 personas que se han beneficiado de estos cursos y los cuales han salido iniciativas productivas. Y finalmente el de ciudadanía digital, donde en este momento, Presidente, tenemos 266 cupos presenciales abiertos para el departamento. Entonces, ahí nuevamente incentivo a la gobernación, a la alcaldía, a todos los ciudadanos a participar activamente. Están abiertos los 266 cupos para el departamento.